El día de ayer, un feminicidio sacudió a los habitantes de Torreón, Coahuila, pues en pleno centro de la ciudad una mujer fue asesinada por su pareja sentimental a machetazos. La joven, de 24 años, identificada como Dulce María Martínez, yacía muerta al interior de su domicilio ubicado en la avenida Bravo, entre las calles Juané, García y Gregoriano García. Tras ser reportado el terrible suceso, llegaron elementos de la policía municipal, la policía investigadora de la Fiscalía General de Coahuila y unidades de primeros auxilios, sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales. El principal sospechoso es su novio, Dante, en, de 26 años, quien fue arrestado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Mesa de Homicidios. De inmediato se puso en acción el protocolo de feminicidio. De acuerdo con los reportes del asesinato, la pareja había discutido al interior de la casa y, en cierto momento, el novio tomó un machete y decidió terminar la discusión clavando el arma en la cabeza de Dulce María. Esto sucede tan solo tres meses después de que una joven tuviera el mismo final y también en Torreón. El pasado 6 de noviembre, un sujeto llamado Martín asesinó a su pareja sentimental, Perla Guadalupe a machetazos, y para impedir que su suegra hiciera algo al respecto, la amarró a un árbol en un lote baldío. Las autoridades lograron la detención del asesino, sin embargo, no se ha dictado su sentencia y temen que salga libre. Con información de Milenio y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.